Ah, 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 Ferrari Imagínate mi chini, tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Los tres bañándonos en la piscina y rodeados desde el frío Imagínate mi chini, tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Los tres bañándonos en la piscina y rodeados desde el fin Y nos fuimos vacilándote en triquini-kini Me conformo con la mini-mini Don Martini, ya me pongo peligroso Pregúntale al bacini-chini, yo soy un mafioso Me pongo peligroso Ah, ah, mami, yo soy un mafioso Y dime que tú estás pa' mí, baby Así que suéltate y suéltalo, gini con ese triquini Los tres bañándonos en la piscina y rodeados desde el fin Imagínate mi chini, tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Los tres bañándonos en la piscina y rodeados desde el fin Y tú sabes, ay, que te caliento el party Que te caliento el blues, yeah Mami, táctima que el de mota hace vibrar como tequila Boom, boom, las nenas a mí me dicen bye Para que yo les meta duro con mi Italian style Por eso go, vamos a hacerlo para todas las ladies Todas las babies que lo canten conmigo Yo me pongo peligroso Ah, ah, mami, yo soy un mafioso Ay, y dime que tú estás pa' mí, baby Así que suéltate y suéltalo, gini con ese triquini Causa descontrol, voy a quitártelo Hoy voy a quitártelo Así que suéltate y dale suéltalo Gini con ese triquini Causa descontrol, voy a quitártelo Hoy voy a quitártelo Let's go Imagínate mi chini Tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estáis bañándonos en la piscina Y rodeados desde el fin Imagínate mi chini Tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estáis bañándonos en la piscina Y rodeados desde el fin Ya tú lo sabes, mami Pa' que no hable, pa' que no diga Tengo la mafia atrás, atrás Pa' que no hable, pa' que no diga Tengo la mafia atrás, atrás Tengo la mafia atrás, atrás, tengo la mafia atrás, atrás No me provo que no te equivoques, tengo la mafia atrás Estoy en sauna, te creo, conectado con la mafia, mafia Saúl, no te creo, conectado con la mafia, mafia Todo lo malo, toda la mala, todo el corillo dice así Muchas preguntas y una sola respuesta David Ferrari, el papá del reggaetón italiano Suave, relax baby ¿Sabes cómo se llama esto? Mafiatón